bien qué tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y cctv bien pues como lo prometido es deuda pues estamos aquí nuevamente haciendo este nuevo vídeo de la complementación de la alarma vecinal o alarma de pánico en el vídeo anterior habíamos dicho que íbamos a hacer un vídeo un segundo vídeo perdón y explicando qué es lo que contiene pues en el interior de esta caja que es lo que conforma la alarma vecinal o alarma de pánico y pues sin más que decir vamos allá bien pues como primer punto o primer paso la alarma está conformada por un gabinete o por un una caja para interperie y p66 material plástico cuenta con una luz estrogo una sirena de 30 watts 120 decibeles conforma también con los controles remotos de dos botones y bueno pues ahora sí que vamos a proceder a abrir esta esta caja para que ustedes observen ya creo que en un vídeo anterior hemos comentado que es lo que contiene pero en esta ocasión como la convertimos en alarma híbrida y pues ahora sí que conforma con otros dispositivos que ya pues la instalamos no al interior de este de esta caja bien el tiempo de vida de de esta alarma puede depender es libre de mantenimiento no se necesita dar mantenimiento pero la batería que tiene instalado internamente se necesita cambiarlo por un cierto tiempo ya sea cada año o cada vez que ya no retenga la carga bien el material plástico de esta sirena pues pues es material plástico en caso que se llega llegaría a instalar la interperie pues su tiempo de vida pues puede ser desde 15 años puede reducir con la temperatura ambiental hasta 10 y bueno el material se va deteriorando se va poniendo duro el plástico y se va comiendo prácticamente no se va quebrando solo pues vamos a ver lo interior de este caja para ver qué es lo que contiene bien vamos a colocarlo por aquí tantito estos son los cables para conectarlo a la luz eléctrica para que funcione correctamente bien bien en el interior de este gabinete vamos a hacerlo tantito para acá aquí lo tenemos bien como ya les había dicho la sirena pues cuenta con un receptor inalámbrico el modelo silver 20 para enrolar hasta 20 controles de este tipo cuenta con una tablilla de alimentación con carga de batería esta batería esta batería es de 4 amperios 12 volts 4 amper cuenta con una fuente de alimentación corriente alterna para conectarlo a la corriente eléctrica de 120 y convertir a 16 volts 20 amperes y conectarlo a la tablilla para convertirlo a 12 volts y así poder tener la salida de 12 volts a 2 amperes vale para poder alimentar lo que es nuestra sirena nuestro receptor inalámbrico nuestra luz estrogo y también para generar la carga de la batería vale es lo que conforma prácticamente lo que es el material básico y adicional a esto nosotros le instalamos lo convertimos en en wifi le instalamos lo que es un controlador que es de las Dua Smart Dua Smart que convierte igual la luz eléctrica viene la luz eléctrica de 120 pasa por este dispositivo lo conectamos también a un eliminador en este caso es un eliminador de 12 volts a 2 amperes que igual va conectado directamente a nuestra sirena y a nuestra luz estrogo este dispositivo se conecta a lo que es la red de internet a lo que es a 2.4 gigahertz para poder así descargar una aplicación y poder enrolarlo con la contraseña del wifi y así poder tener la señal para poder activarlo o desactivarlo por medio de la aplicación de Dua Smart esta aplicación es gratuita no tiene ningún costo la instalación o la conexión de estos dispositivos pues es muy sencillo solamente hay que saber colocar lo que son los dispositivos al interior de esta caja en este caso la sirena está funcionando o funciona con una pues una sirena a la vez pero también se le puede colocar dos sirenas mucho de las cosas por ahí ha habido gente preguntando que si colocamos dos sirenas de 30 watts a 120 decibeles junto con las dos sirenas ellos piensan que pueden sumar lo que es 30 watts más 30 watts pueden sumar 60 watts no aquí la cuestión no es la suma lo que estamos haciendo es conectar lo que son las dos sirenas en modo paralelo pero no se están sumando los decibeles o los watts simplemente por cada sirena salen 30 watts de una y 30 watts de otra no es no es sumatoria no se suman lo que hace aquí es pues emitir la misma el mismo sonido por cada una de las sirenas los decibeles tampoco se suman no aumentan a 240 los decibeles se mantienen por cada sirena 120 decibeles es lo lo que se puede soportar ahora sí que a nivel de oído y pues no 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 se suman no se suman los decibeles tampoco los watts de cada antena ese es un error por ahí que los clientes o algunos otros los vendedores que han dicho que al colocar dos sirenas pues suman las dos las dos potencias las dos watts y los decibeles no cada sirena emite su la intensidad de ruido a 120 decibeles y con la potencia de 30 watts eso ahora sí que tomen nota queridos amigos para que por ahí no sean engañados y bueno sepan cómo funciona este este rollo de las de las alarmas vecinales queremos sumar lo que es la potencia y los decibeles pues tendremos que colocar un amplificador de sonido al interior de esta caja y pues para potenciar la sirena pues sería una sirena diferente una sirena industrial por ahí voy a colocar en esta parte vamos a colocar lo que es una imagen de una de una trompeta una sirena o trompeta industrial para que vean cuál es la diferencia y bueno espero que que ya sea por ahí aclarado la duda de mi querido amigo que por ahí preguntó alguna vez si me estás viendo saludos y bueno muy pendientes bien pues ahora sí que pues es todo lo que prácticamente se pudo o se puede observar voy a mostrar tantito por aquí nuestro dispositivo que es el que estamos usando y bueno pues este dispositivo trabajo con la aplicación de Duesmart es muy práctico la aplicación es muy amigable y bueno no no tiene tanta complicación para poder enrolar el dispositivo a la red y pues en este caso lo estamos utilizando para convertir esa sirena en híbrida de forma de activarlo pues en control remoto o por medio de una aplicación y pues ahora sí que es prácticamente es lo que les quería mostrar mis queridos amigos espero tengan alguna duda y pues igual ustedes pueden consultarnos contactarnos para poder adquirir una sirena como esta o adquirir los dispositivos que se pueden conectar al wifi y bueno voy a estar compartiendo también los materiales en la parte de aquí abajo entonces pues no duden en consultarnos contactarnos por medio de nuestro whatsapp que está en la caja de comentarios ahí pueden ver el link ustedes piquen y pues ahí nos va a enviar a nuestra whatsapp y podemos ahí contestarles muchas de las veces no hemos podido contestar o no contestamos por porque estamos trabajando y bueno pues prácticamente ya en un lapso de tiempo que estamos descansando pues ya tratamos de contestar lo más pronto posible pues ahora sí que ustedes pueden disculparnos ahora sí que el trabajo nos llama ¿no? nos llama nuestro deber nos llama vaya ¿vale? entonces mis queridos amigos espero que les haya gustado este pequeño video el segundo video que les prometí de cómo está conformado esta alarma híbrida y bueno pues sin más que decir nos vemos hasta la próxima suscríbanse compartan y bueno ya saben hasta la próxima chau